Hablando de archivos, le tiraron el archivo por la cabeza. ¿A quién? A Julio Cordero. Es un abogado laboralista que Milley ha designado como el reemplazante del señor Yacin en la Secretaría de Trabajo. Es un hombre... Hoy leí la nota de Nacho Orteli, dice que Milley designó a un hombre de Techint. ¿Es de Techint? ¿Cordero? Sí, es abogado interno de Techint. Interno de Techint. Manejaré el laboral. Bueno. Y dice Orteli también que con esta designación Nicolás Poz se gana mucho más poder. Ahora, ¿por qué yo hablo del archivo? Porque a Julio Cordero se lo recuerda. En un momento hubo un debate sobre las jornadas de trabajo. Ahí los grupos de izquierda y los kirchneristas querían que se reduzca la jornada laboral. Que se trabaje un día menos, una hora menos por día. No sé cómo era la historia, ¿no? Porque dicen que la tendencia en el mundo es trabajar menos. Bueno, Cordero en su momento salió fuerte contra esa propuesta y dijo lo siguiente. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Lo mataron. Dijo esto y lo fueron a la yugular. Ya venía trabajando Julio Cordero con el equipo del Ejefatura de Gabinete. Es cercano a Nicolás Pose. Y ya venía trabajando con él. Formó parte de reuniones con la Unión Industrial. Venía siendo un secretario de trabajo paralelo, si queremos. Porque la salida de Yacin, en definitiva, no tuvo que ver con el aumento del sueldo del presidente de la Nación. No, fue una excusa. Exacto. Fue una excusa. Buscaron el momento propicio para echarlo. Ya tenían en la cabeza el hecho de echarlo. Sí, diría alguien como reflejo de Clarín, ya tenía el boleto picado. Sí, el boleto picado. Y sí, y con esto aprovechó. Y bueno, el presidente tiene la facultad de designar a sus funcionarios. Obviamente. Obviamente.